Noticiero El Vigilante Un camión cisterna expresa de un incendio sobre la autopista Palin-Escuintla. De acuerdo con el reporte preliminar de medios locales, la explosión se produjo a inmediación del kilómetro 39 de la ruta al Pacífico. Las llamas habrían alcanzado las bodegas que se encontraban sobre la ruta, haciendo que las llamas amenacen con extenderse aún más a sus alrededores. Se reporta de personas con quemaduras son trasladadas hacia el hospital de Amatitlán. Las autoridades de tránsito solicitaron a los automovilistas que despejaran las vías para que los vehículos contra incendios pudieran acudir al lugar para tratar de apagar las llamas. Palin y 14 compañeras de escuintla se encuentran trabajando en el lugar. Ya se ha instalado el sistema en comando de incidentes donde el oficial Cajas ha ordenado a bomberos atacar el juego por diferentes blancos para controlar el fuego. Repito, kilómetro 39, carretera al Pacífico. Noticiero El Vigilante